Quiero que vienes de cerca, no quiero ser tu amigo Quiero que vienes de cerca, no quiero ser tu amante y tu amigo Quiero que vienes de cerca, no quiero ser tu amigo En la noche del frío Quiero que vienes de cerca, no quiero ser tu amante y tu amigo Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Todo el mundo sonable de amor No quiero ser contigo Que la noche es el frío Quiero ser aire en tiempo para comportar Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo sonable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito